Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Pasaron segundos nada más de las 3 de la tarde y como todos los miércoles estamos empezando nuestro repaso semanal. Fíjense, yo digo repaso semanal, ¿no? Del miércoles pasado a esta altura, ¿cuántas cosas pasaron? Empezando por el propio miércoles de la semana pasada, cuando nos íbamos de acá, sabiendo que había la posibilidad de algún anuncio por parte del nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Y efectivamente, una medida que a muchos nos sorprendió durante fines de la semana pasada. Muchos lo bautizamos como un neo-cepo o una suerte de cepo, ¿no? La verdad que es un cepo bastante light, pero cepo al fin, o por lo menos es una medida de control de cambios que este gobierno uno no se hubiera imaginado que iba a tomar, pero claro, víctima de las circunstancias, en muchos casos autogeneradas, se vio obligado a tomar para evitar que la sangría o la disparada en la cotización del dólar, un dólar que venimos hablando durante todo el año, que hoy estuvo relativamente tranquilo, que subió algo en el mayorista, con lo cual le mete un poco de presión para mañana, pero que pareciera que las nuevas medidas de control de cambios tomadas respecto de limitación de compras de minoristas y de empresas, y además impulso para que el sector agropecuario y otro tipo de sectores vuelquen dólares en la economía, está trayendo resultados por lo menos en las tres primeras jornadas. Hubo una fuerte baja el lunes, que fue la jornada de debut de aplicación de estas medidas, y martes y miércoles estuvo tranquilo. Martes con una leve baja, miércoles con una leve suba, más o menos a mí me da la sensación de que si este plan funciona y lo pongo en un condicional, bueno, se va a mantener así por lo menos en los próximos dos meses, hasta tanto las elecciones presidenciales del 27 de octubre terminen ratificando o no, yo creo que va a ser así, que lo van a terminar ratificando los resultados de las PASO del 11 de agosto, que fue el día que, si uno quiere, explotó todo. El resultado electoral de las PASO todavía sigue generando consecuencias. Hoy el presidente, en un encuentro amistoso o amigable, podemos decir, con los principales empresarios del país, fue muy claro y fue muy sincero, o por lo menos uno lo oyó como sincero, cuando dijo que son medidas que no le gustan tomar y que solo se justifican en la emergencia. ¿Cuál es la traducción que uno puede hacer, viendo además lo que ha pasado en los últimos tres años y medio? Que nunca hubiesen tomado este tipo de medidas, de no ser por la necesidad que los obliga en este momento a tener que tomarlas, es decir, medidas en las que no creen, en las que no tienen convicción y que además fueron parte de su andamiaje discursivo para llegar a la presidencia. Cuando en el gobierno anterior hubo también un cepo cambiario, y todos recordamos lo que era aquel cepo, ustedes acuérdense que los particulares teníamos durante un tiempo una prohibición de comprar moneda extranjera, obligándonos a aquellos que podíamos tener algún mes, algún sobrante, algún ahorro, y queríamos protegerlo mediante el cambio de monedas, bueno, teniendo que recurrir a la ilegalidad primero. Ya ahí tenemos una cosa desagradable. Segundo, al riesgo de lo ilegal, porque comprar dólares en el mercado ilegal implica un riesgo mucho mayor que el riesgo que también implica comprarlos en el mercado ilegal por el tema de las falsificaciones, etc. Y además también teniendo que pagar una brecha importante que se tradujo casi en una brecha del 50% hacia el fin del ciclo. Después se relajó un poco, hubo permiso para algunos trabajadores formales comprar una pequeña parte de su salario todos los meses, yo recuerdo lo gracioso que era ir a comprar, por ejemplo, 113 dólares, lo que hoy sería algo así como 7.000 pesos, por ejemplo, que era el máximo que se autorizaba en algunos casos, por supuesto. Aquellos con salario de gerente tal vez tenían alguna posibilidad mayor, y uno decía, pero caramba, ¿qué injusto termina siendo? Que aquellos con ingresos altos tengan la posibilidad de comprar una buena cantidad de moneda extranjera, darse vuelta, venderla en el blue por la otra ventanilla, y en ese mismo día hacerse tal vez con una diferencia mayor a la que la mayoría de los asalariados cobraban como sueldo mensual. Bueno, lo cierto es que hoy algo de eso hay, por ahora en mucha menor medida. ¿Serán estas las últimas medidas? La verdad que hoy en día es una timba, es una lotería, no podemos asegurar que estas hayan sido las últimas medidas de control o de contención del mercado cambiario. Hasta ahora, primeras 72 horas funcionó. Hoy el dólar en el Banco Nación cerró en 57 pesos para la venta, el promedio de los bancos privados en entre 58 y 58 pesos con 50. El blue se acomodó un poco para la baja, porque el blue empezó a correr nuevamente con fuerza. Ayer había cerrado a 63 pesos, que era la cotización que tenía el viernes cuando se confirmaron estas medidas, y ahora se ajustó un poco para abajo, no hay un precio oficial de dólar blue, obviamente. Eso depende de la cueva o arbolito con quien uno haga la transacción ilegal. El dólar blue cerró en un promedio de 60 pesos, es decir que ya se fue acercando un poco más al tipo de cambio oficial. ¿Es el tipo de cambio la variable más sensible de la macroeconomía hoy en la Argentina? Y evidentemente sí, porque fíjense cómo, posterior al resultado electoral del 11 de agosto, la derrota catastrófica del candidato a la reelección, el presidente Mauricio Macri, cómo inmediatamente saltó el tipo de cambio el día siguiente, y eso se tradujo en la primera semana posterior a las elecciones, en traslado a precios. Y además generando una cosa bastante compleja, yo alguna vez leí en un libro de economía que significaban o explicaban el salto brusco en el tipo de cambios y su pase a precios como un viento que cambie todos los carteles en una ciudad. Es decir, nosotros estamos ahora aquí en radioconexiónabierta.com.ar en la calle Humberto Primo, de repente viene un viento enorme y le pone a esta calle el cartel de Cucha Cucha, que es una calle de Caballito, y a Caballito le pone el nombre de una calle en la boca, y así. Y no es que cambia una por otra, sino que cambia todo aleatoriamente. Por ejemplo, acá a la esquina tenemos a Bernardo de Yrigoyen y le pone, digo, por decir un nombre, Alvear a Bernardo de Yrigoyen. Pero Alvear no le pone Yrigoyen, Alvear le pone otra cosa y así. Bueno, uno tiene que acostumbrarse, tiene que aprender a ubicarse en ese nuevo mapa y es lo mismo que pasa con los precios. Uno va al supermercado A y, por ejemplo, el arroz lo tienen un poco más económico que en el supermercado B, pero después resulta que los fideos los tienen más caros y la leche está más barata o más cara que en un supermercado C. Y uno la verdad que no puede trabajar de consumidor, uno no puede hacer las compras. El que tiene un poco de suerte, tiempo, comercio cerca y memoria, puede medianamente tratar de hacerlo. Pero uno, bien que mal, que trabaja en un promedio, los que tenemos la suerte de tener trabajo, 8, 10, 12 horas y alguna actividad extra. Y el poco tiempo que uno tiene para ir al supermercado, uno no recorre, como recomendaba en su momento Lita de Lázari, 10 comercios para aprovechar y ubicar los mejores precios. Ocurre que tal vez en algún supermercado las medidas populistas anunciadas por el gobierno para tratar de recuperar un poco de terreno en la alicaída imagen que tiene en la opinión pública, por ejemplo, la rebaja del IVA en algunos productos llegó a un supermercado y no llegó a otro supermercado. Entonces te encontrás verdaderamente con una brecha de precios del 20, del 30 hasta del 40% para el mismo producto en puntos de venta con pocas cuadras de diferencia. Y repito, este viento que cambió todos los carteles también ha hecho que los precios estén muy distorsionados, pero realmente muy distorsionados. Y un set de compra, uno quiere comprar, por ejemplo, para una familia tipo, compras de repente en una compra mediana, compras 30, 40 productos diferentes. Depende cómo lo combines, si haces la compra en un hipermercado o en un supermercado de proximidad barrial, si tenés promoción con la tarjeta de crédito que suele ocurrir en los hipermercados, pero no en los chinos, en los supermercados más próximos, bueno, es muy complejo hacer ese cálculo. Entonces uno termina más o menos haciendo la que venía haciendo antes y teniendo que enfrentarse a situaciones muy complejas de tener que tratar de administrar los ingresos, que en su mayoría se vieron recortados, no porque nos hayan bajado el sueldo, sino porque en lo que gastamos nuestro sueldo en la mayoría de los casos aumentó. Volviendo, ¿es el dólar la variable más sensible de las variables macroeconómicas? Y evidentemente sí, y esto lo hemos visto en el mes de agosto. El jueves de la semana que viene, el 12 de agosto, se va a dar a conocer el índice de precios al consumidor de agosto. Agosto es un mes dividido en dos o en tres, si se quiere. La primera parte, pre-paso, era una cosa, la inflación se venía desacelerando, los datos que dieron a conocer el Ministerio de Economía y en el Banco Central es que la inflación de agosto apuntaba a estar entre 1,6 y 2%. Recuerden que había sido 2,2 la inflación de julio, que se venía desacelerando desde el pico de 4,7. Estamos hablando igual de inflaciones altísimas todos los meses. Si fuese a dar 1,6 o 1,8, como especulaban en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, aún así 1,8 es una inflación altísima para un solo mes. Claro, comparada con los meses anteriores, se mantenía en la senda de la reducción. Bueno, eso olvídense. Hasta el 10 de agosto los precios se portaban de una manera, el 12 de agosto los precios. Abrieron el diario, vieron los resultados de las elecciones, vieron lo que pasó en el dólar y dijeron, muchachos, empecemos a correr que arrancó la maratón. Este mes, en sus últimos 20 días, tuvo un salto muy brusco en la mayoría de los precios. Algunos precios aumentaron en un entorno del 20%, otros un poco menos, pero muchos precios muy sensibles, sobre todo el rubro alimentos, aumentaron en torno al 20% y claro, eso va a traer que cuando el jueves de la semana que viene el INDEC te va a conocer el IPC relativo al mes de agosto y no sería extraño que nos encontremos con un 4, tal vez un poco medio punto más o un poquitito menos, pero va a estar por lo menos en un 4% la inflación o el índice de precios al consumidor en general. Si vamos al rubro alimentos, cuando desagraemos alimentos, yo diría que posiblemente nos muestre entre un 6 y un 7%. Y por qué hago esta distinción, las familias o las personas con menores ingresos destinan mayor cantidad de su ingreso a la compra de alimentos, es decir que estos aumentos de agosto les pegan más. Si yo soy una persona que gana entre 10.000 y 15.000 pesos por mes, me voy a gastar la mayoría de mi ingreso en alimentos. Si yo gano 200.000 pesos por mes, no voy a gastar la mayoría de mi sueldo en alimentos, con lo cual a aquel de salario alto le va a impactar menos el salto brusco en el precio de los alimentos durante el mes de agosto. Reitero, el jueves que viene, 4 de la tarde, el INDEC va a dar a conocer el índice de precios al consumidor relativo al mes de agosto, que va a estar en un entorno del 4 y tal vez medio punto más, 4 a 4,5%, alimentos entre un 6 y un 7%. Bueno, esto mina, y me parece a mí que por eso tomaron las decisiones que tomaron en materia de control de cambios, mina claramente las chances electorales del gobierno nacional. Por más que en el discurso digan que confían en una recuperación y que le quieren explicar a la gente, la realidad es que yo creo que si se repiten en octubre los resultados de las PASO, hasta en el gobierno podrían darse por contentos de perder por una diferencia de 16 puntos y no perder por una diferencia mayor. Por supuesto, de acá al 27 de octubre pueden pasar muchas cosas, puede aparecer, como dice siempre Nelson Castro en su programa de radio de la mañana, algún cisne negro que se están cuidando mucho en el partido opositor de que no sucede así. Cisne negro nos referimos a algún hecho muy pero muy particular, como siempre se pone el ejemplo cuando uno estudia estas cosas del famoso cajón de Arminio Iglesias, que hay quien dice definió la campaña electoral del año 83 en la cual resultó electo Raúl Alfonsín en el retorno a la democracia. Bueno, están evidentemente muy cuidados en el frente de todos. El candidato Alberto Fernández viajó al exterior, está tratando de hacer la menor cantidad de declaraciones posibles, las hace de todos modos y cada tanto genera alguna explosión con algunas de las declaraciones que hace. La candidata vicepresidenta Cristina Fernández está prácticamente escondida, y no lo digo peyorativamente esto, sino que está muy contenida en sus declaraciones. Habló este fin de semana en La Plata, en la presentación de su libro. Hasta ahora todo lo que está haciendo son apariciones que tienen que ver con una suerte de, no discurso, sino una suerte de relación o descripción de hechos actuales y pasados, algunos que tienen que ver con su gobierno, otros que tienen que ver con el gobierno actual, y aportando un poco su visión particular de la realidad, pero siempre en torno a lo que publicó en su libro, sinceramente. Lo hizo el fin de semana pasado en La Plata, lo va a hacer este fin de semana también en La Matanza, lo va a hacer también en breve en el norte, en la provincia de Jujuy, pero está haciendo esas apariciones, solamente que son relativamente cuidadas. Son acompañados de alguien del mundo de las artes, en este caso de un escritor, barra empresario, también lo había hecho acompañada tiempo atrás de la presidenta de la Fundación El Libro. Es decir, hasta ahora la candidata a vicepresidenta Cristina Fernández no está haciendo actos de campaña por ahora. Veremos qué pasa con el tramo final hasta el 27 de octubre. Si quien, al igual que el que previo al 11 de agosto, estuvo haciendo los actos de campaña, es el candidato que al fin y al cabo es el candidato que la gente vota, la gente no vota vicepresidentes. Más allá de que la figura en la fórmula de la oposición es claramente muy fuerte, a diferencia de la figura en la fórmula del oficialismo que no solo no representa al electorado que en su momento acompañó al macrismo, me refiero a Miguel Ángel Pichetto, que si bien, más allá de ser un dirigente muy interesante y que tiene una visión de la realidad y una forma, sobre todo, de trabajar muy interesante, no es una persona que arrastre votos. Yo dudo que alguien haya votado juntos por el cambio para votar a Miguel Ángel Pichetto, a diferencia de lo que sí ocurre en el caso del Frente de Todos, que suma votos de muchos sectores, sectores que hasta incluso tienen cierta dificultad de convivencia entre sí, pero termina sumando todos esos votos y posiblemente, insisto, cuando se abran las urnas del 29 de octubre en adelante, nos encontramos con que haya superado los votos que sacó en las PASO, que haya superado el 50% y que tal vez hasta se acerque al 54-55% que había sido la reelección de Cristina Fernández en el año 2011. Bueno, de estos temas más o menos, o algunos de estos temas, vamos a estar hablando en el transcurso del programa de hoy. Recuerden, vamos a puntualizar un poco más qué es lo que dijo el presidente Mauricio Macri en el encuentro empresarial, donde también los empresarios le respondieron, le tiraron frases que me imagino yo que el presidente no iba a querer escuchar, qué es lo que va a pasar con el reperfilamiento de la deuda argentina. Ahora, esta palabra que pronunció el Ministro de Economía la semana pasada y que nos llamó la atención a todos, cuando queremos decir algo que no lo queremos decir de la forma en que realmente lo diríamos, decimos, bueno, voy a reperfilar mi deuda con el carnicero, voy a reperfilar mi relación con esta novia que tengo o que he tenido, voy a reperfilar un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar de cómo está el proyecto de ese reperfilamiento de deuda que parece que queda únicamente en un anuncio. Dale, acompáñanos hasta las 4 de la tarde aquí en Media Semana. En la provincia convivíamos con la impotencia de no poder hacer nada contra el narcotráfico. Ahora vivimos con el coraje de enfrentarlo en cada barrio. Ya hicimos más de 111.000 operativos para que los narcos no le roben más el futuro a nuestros hijos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámenle al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 0621 INI nos ayudó a organizar la casa y Galicia nos ayudó a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chetear con gala. Recadar la sube. Bueno, pará, no, regresemos dos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender monés. Vágan servicios. Oh, no, llama a la INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia. Hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking. Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Estás escuchando Media Semana con José Fulugoño. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. Y cómo explicarte desde el encierro, cuánto miedo da salir a ese mar de dudas. Ya no hay más que hacer, sos tu propia ayuda. Ahora no hay vivir, sos siempre a mí, tu locura. Ya no hay más que hacer, sos tu propia vida. Y qué lindo, ¿no? Bueno, escuchar un poco al artísticamente inmortal Gustavo Cerati. Hoy se cumplen 5 años de su desaparición física. Bueno, más allá de haber estado otros 4 años internado en distintos lugares, en Caracas y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, después de haber sufrido en el año 2010 un accidente cerebrovascular, después de hacer una presentación allí en la capital de Venezuela. Bueno, uno de los nombres más importantes, de los más de 50 años de historia que tiene nuestro rock nacional, nuestro rock argentino. Un excelente guitarrista también, tapado su arte de tocar la guitarra, que igual no estuvo tapado, pero claro, al haber sido también tan buen cantante y tan buen frontman, eso no hacía destacar tanto el talento, el virtuosismo que además tenía para ejecutar la guitarra. Pero, bueno, una pérdida triste para la música argentina, pero claro, un legado artístico importantísimo, tanto como solista y sobre todo integrando el gran trío que fue, trío ampliado, ¿no? Porque no eran solamente tres los soestéreos, sino que eran tal vez tres los más habituales, pero tenía a Daniel Melero, Tuiti González detrás también, excelentes músicos que ha tenido nuestra historia y que sigue teniendo, por suerte, nuestra historia del rock nacional. Bueno, nuestro pequeño homenaje aquí en las manos de Juli Sánchez, que nos acompañó también con un poco de música de Gustavo Cerati hoy, que por suerte se ha escuchado músico y además se ha escuchado mucho, perdón, y se sigue escuchando, ¿no? Es una de esas bandas que uno, me parece que independientemente de los gustos musicales que tengamos todos, creo que nadie reniega de escuchar un poquito de Soda Estéreo, ¿no? Que algún momento hubo alguna dicotomía con otra importantísima banda del rock nacional como Los Redonditos de Ricota y el propio Indio Solaris se encargó de decir, miren, la música buena es música buena, y la verdad, todos escuchamos todos los que viven y los que comparten ese escenario. Y es cierto, tal vez muchas veces uno como fanático de algún grupo, que hay gente que lo es y hay otros que directamente nos gusta escuchar lo máximo posible y lo mejor de todos, bueno, alguna gente como fanático de grupo reniega de otros grupos porque no tiene un estilo musical parecido. Lo cierto es que, por suerte, nuestra música autóctona en materia de rock tiene muchísimos exponentes muy buenos y Serati me parece que era uno de esos tantos mejores que ha tenido la música argentina. Bueno, cinco años se cumplen hoy entonces de la muerte de Gustavo Serati. Si volvemos a hablar de política y economía, que es de lo que más hablamos aquí en media semana, yo les señalaba que hoy a la mañana hubo un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina, que es, si se quiere, una de las cámaras empresarias políticamente más importantes de la Argentina, no porque las otras no lo sean, por ejemplo, la UIA que festejó el Día de la Industria también a principios de esta semana, pero lo cierto es que en la Asociación Empresaria Argentina se juntan únicamente mega empresarios que tienen empresas que deciden mercados. Y lo digo en lo bueno y en lo malo del sentido. Por ejemplo, habló Paolo Roca, que muchos dicen es el principal empresario argentino, el CEO de la empresa Techint, que además tiene participación importantísima en Tenaris, que es una empresa líder a nivel mundial, que no tiene su sede en Argentina, más allá de que este empresario ítalo-argentino vive acá y fundó su empresa acá, hoy por cuestiones administrativas Tenaris tiene su sede en el extranjero, pero es también una de las principales empresas argentinas. Y hablaron los empresarios, a modo de crítica del gobierno nacional, ya hace algún tiempo, por ejemplo, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial, manifestó su decepción respecto de la gestión del presidente Macri. Y uno dice, cuando usan la palabra decepción y no usan otra, es porque evidentemente no solo esperaban otra cosa, sino que además también por provenir Mauricio Macri y el reino empresario, justamente eso es lo que esperaban desde el sector industrial y desde el sector empresario, tal vez que se entienda un poco más que la política no es solamente tomar decisiones con un Excel, sino que del otro lado hay gente, y esa gente puede ser gente de pocos recursos y también gente de muchos recursos, como hablar de un Pablo Roca, de un Acevedo, etc. Fíjense que Pablo Roca hoy, el título de su disertación en A.E.A. es, la gente no quiere planes, quiere empleo, y justamente esta gestión, cuando era oposición, tenía un discurso, no digo en contra de los planes, porque la realidad es que la asistencia del Estado es muy importante, que esté en la gestión del día a día de todo país. Y es muy importante la presencia del Estado en todo tipo de economía, en una economía más abierta, en una economía más cerrada. Y la realidad es que este gobierno gastó muchísimo más que gobiernos anteriores en asistencia social. Lógicamente, también consecuencia de una realidad, se necesita tener un gasto social más importante ahora. O sea, se tomaron medidas que sin ayuda social no podrían haberse llevado adelante. Y de hecho, muchas inclusive también generaron una sangría social muy importante. Puede leerse esto en las tasas de empleo, las tasas de ocupación. Bueno, ni hablar de la mayor fábrica de pobres que tiene una economía, que es la suba del nivel de precios. Lamentablemente, este gobierno no logró controlar la suba de precios, lo que el presidente Macri cuando era candidato o cuando era opositor decía lo más fácil que hay es controlar la inflación, la realidad le demostró otra cosa. Y que es también lo que le demostró la realidad. No solamente que este gobierno se va con cerca de casi un 200% de suba de precios en los últimos 4 años, sino que además, si la inflación va por delante del nivel de ingresos de la gente, eso se traduce en pobreza. La pobreza en nuestro país se mide por plata. No digo porque no haya que hacerlo así, pero una de las formas de medir pobreza en nuestro país es, llegás a comprar una canasta, no sos pobre. Si no llegás a comprar esa canasta, sos pobre. Y es bastante sincero eso. Más allá de que 30.000 pesos o 31.000 pesos para una familia tipo marca una diferencia de calidad de vida muy mínima. Y en algún caso sos pobre y en otro caso no lo sos. Pero, ¿qué fue lo que dijo Macri en mediados de 2016 cuando se normalizó el INDEC? Una sí de las buenas cosas que deja este gobierno. Dice, bueno, yo quiero que me juzguen por esta foto. Cuando yo asumí había un 32% de pobreza. Quiero que me juzguen por la foto de la pobreza cuando me voy. Bueno, la foto de pobreza de diciembre de este año se va a conocer a mediados del año que viene, pero va a estar cómodamente arriba de un 35%. Es decir, que en cuanto a magnitud, si había 10 pobres en 2015, ahora hay 11. Es decir, la magnitud de la pobreza creció casi en un 10%. Es mucho eso. Es muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que era una de las principales líneas de la gestión nacional. ¿Y se van? ¿Se van lamentablemente? Si es que se van, por supuesto. Hay que esperar a que la gente vote el 27 de octubre. Mi convicción es que el resultado electoral de octubre no va a cambiar respecto del espacio y que en todo caso puede profundizarse. Pero claro, es mi lectura de la realidad. La verdadera realidad la vamos a conocer el 27 de octubre a la noche. Si es que este gobierno no es reelecto, como creo yo que va a pasar, se va dejando un nivel de pobreza bastante más alto que el que encontró cuando asumió. Podrán decirme muchas cosas, como por ejemplo que habrá que ver bien medida cómo estaba en ese momento la pobreza. Porque claro, en aquel momento no había indicadores confiables. La realidad es que la Universidad Católica Argentina, que tiene un observatorio de la deuda social y que lo viene trabajando ese tema muy bien y que en aquel momento era muy criticada por quienes hoy son opositores, prácticamente viene manteniendo números de movimiento de pobreza similares a los del INDEC. Ya los tenía en aquel momento. Insisto, en aquel momento tampoco el INDEC medía pobreza. La única medición de pobreza que había era la medición privada. Lo cierto es que es bastante consistente el trabajo que hizo la UCA en aquel momento y que es el que está haciendo ahora. Ahora la oposición sí destaca las mediciones de la Universidad Católica Argentina y en el gobierno no las niegan, no las rechazan, porque tampoco puede rechazarse la realidad que uno sale y ve en la calle, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino sobre todo del Gran Buenos Aires día a día. Lo cierto es que cuál va a ser el estigma de esta gestión si es que se va en diciembre y ojalá que así sea, que si le toca irse que sea en diciembre y no sea antes. Bueno, que con un puñado de buenas intenciones se irían con una gran cantidad de malos resultados. Que la pobreza no bajó en la magnitud que les hubiera gustado bajarla y que tenían la intención de bajarla y que el nivel de precios queda con una vara altísima en cuanto al porcentual de ingresos de la gente. Que en tipo de cambio o en dólares seguimos teniendo un salario mínimo que está por debajo de la media de Latinoamérica o mejor dicho que está de la mitad para abajo de los salarios mínimos de Latinoamérica. Que tenemos un salario medio que sí está por debajo a niveles mundiales y que está apenas, apenas por encima de algunos países en Sudamérica pero está por debajo de la mayoría de los países. Estamos hablando del salario medio. Siempre estamos hablando de medio en dólares. Y que además, bueno, el resultado es si muchos han dicho en su momento que Mauricio Macri ganó las elecciones por las cosas que había hecho mal la gestión anterior también esos mismos te dicen que ahora Alberto Fernández gana las elecciones por malas cosas que ha hecho esta gestión. Y yo creo que le cabe parte de verdad a ambos que así como Mauricio Macri llegó a la presidencia no tanto por mérito propio sino por desmérito de quienes lo antecedieron lo mismo está ocurriendo con Alberto Fernández ahora que estaría llegando a la presidencia también no solo por mérito propio y del entorno que tiene de la unión que ha hecho el periodismo alrededor sino también por desmérito de esta gestión. Bueno, nos queda un poquito más de media hora para seguir hablando estos temas. Acuérdense, hasta las 4 estamos aquí con Media Semana. Media Semana La vi pasar tan altanera La voy cantar a su manera Tenía esa luz en la mirada Sus piernas cortaban las lenguas del sol Todo eso fue tan suficiente Y sin pensar enfrente Y sin pensar enfrente me crucé Casi sin voz mostré los dientes Y del caribe Y del caribe el perfume llegó Noches de amor Suburbio y luna Sombras en sombras No se dejando No se dejando Lejos del dueño de tus ojos Lejos del dueño de tus ojos Lejos Yo no me explico por qué estás con él Porque hay un corazón Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí Junto a mí Hoy caminabas en cámara lenta Cuando mordí esa rosa Cuando mordí esa rosa tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no ver Porque hay un corazón que se parte Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar está aquí Aquí Junto a mí Porque hay un corazón que se parte Noches de amor Suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras No se dejando Porque hay un corazón que se parte Lejos del dueño de tus ojos Y cuando pasaron 35 minutos de las 3 de la tarde Seguimos aquí en media semana Repasando los hechos más salientes De la semana que pasó Y tratando de anticipar un poco lo que se viene Atención, mañana hay paro nacional de docentes Hay paro de Cetera No implica que no vaya a haber clases Los últimos paros de Cetera Han tenido un acatamiento dispar Cetera es el principal gremio docente No solamente de provincia y de Ciudad de Buenos Aires Sino también del resto del país Pero sobre todo en provincia Que tiene su filial Suteba Y en la Ciudad de Buenos Aires Que también tiene su rama UTE Bueno, son gremios muy fuertes Habrá que ver entonces Cuál es el impacto del acatamiento de mañana ¿Por qué está convocado el paro nacional de mañana? Esto es lo más llamativo Por la represión que sufrieron esta madrugada Docentes de la provincia de Chubut Que hace un tiempo vienen cortando rutas Allí en el entorno de la capital provincial En las principales ciudades de la provincia patagónica Por reclamo del atraso salarial Que la gestión provincial viene manteniendo Tenían que cancelar la semana pasada La última cuota del mes de julio Del salario del mes de julio Todavía está impago el mes de agosto Ya la mayoría de los trabajadores Están por estos días cobrando el salario del mes de agosto Bueno, en el caso de los estatales Y sobre todo los docentes chubutenses No pudieron cobrarlo Y hoy se dio una situación bastante particular ¿Cuál es el principal ingreso? Bueno, Chubut es una provincia que tiene Múltiples actividades económicas Tiene por un lado la pesca Tiene el turismo Tiene la minería Más que nada el sector petrolero Tiene algo de producción de animales Tiene algo de ovejas Lo cierto es que si los pozos petroleros No producen Sobre todo la zona de Comodoro Rivadavia La provincia no cobra regalías Y si no cobra regalías No tiene plata para pagar los sueldos Con lo cual es una paradoja Los docentes cortan las rutas Y sobre todo cortan el acceso a los yacimientos Y eso afecta la producción petrolera Y la afectación de la producción petrolera Mina o merma los ingresos provinciales Y la provincia no tiene plata Para cumplir con sus promesas Sobre exageradas de aumento salarial Recordemos que Cuando el gobernador reelecto Mariano Arcioni Estaba en campaña para su reelección Bueno, hizo acuerdos salariales Muy generosos Para con los estatales chubutenses Lo cual lo ayudó Para lograr la reelección Pero claro, hizo acuerdos Que ahora no puede pagar Que no tiene la plata para pagar Y por eso tiene la provincia En la situación social compleja En la que está Y paradójicamente Terminan peleando Trabajadores contra trabajadores Es cierto Un petrolero privado Tiene un nivel de ingresos Totalmente diferente Y muchísimo más alto Que un docente provincial Que no solo gana poco Sino que además gana poco En una provincia que es cara Porque las provincias petroleras Y sobre todo, por ejemplo Las ciudades de Comodoro, Rivadavia y Radatili Que son las ciudades que están En el entorno petrolero Más importante De la provincia Son ciudades con un nivel De precios altos ¿Por qué? Porque los precios En esos lugares Se fijan de acuerdo Al ingreso que tienen Muchos de los habitantes Y en qué gastan su plata Los habitantes Como mucha gente De ese sector Vive de la industria del petróleo Y tiene buenos sueldos Bueno, los precios ahí Son altos Con lo cual, el docente De este tipo de provincias Tiene una doble dificultad Por un lado Un sueldo bajo Y por otro lado Tener que enfrentar con ese sueldo bajo Precios altos Y qué paradójico Que el incidente de hoy A la mañana Se diera entre una patota Supuestamente cercana O vinculada Al gremio de los petroleros privados Que son trabajadores también Y que también están Atravesando complejidad A partir de este marco De imposición De congelamiento En el precio De los productos finales En el precio De la nafta No así Del barril de crudo Lo cierto es que bueno Mañana hay Paro nacional docente Habrá que ver Qué afectación O qué impacto tiene Qué acatamiento Tiene en todo el país Posiblemente tenga Un acatamiento Relativamente alto En la provincia De Buenos Aires Un poco menos alto En la ciudad De Buenos Aires Y posiblemente sea Bastante bajo En el interior del país Salvo aquellas provincias Como por ejemplo Chubut Que están ya desde hace Un tiempo largo En paro Bueno, una situación Difícil Y una situación además Que impone Tiene una encrucijada Para el gobernador Recientemente reelecto No solamente tiene La complejidad De pagar los sueldos Ahora sino que la va a seguir Teniendo durante todos los meses De aquí en adelante Hizo promesas Que las finanzas provinciales No le daban para pagar Y claro Pasaron las elecciones Ya fue reelecto Pero ahora no tiene la plata Para pagar los sueldos Que prometió pagar Una situación Realmente muy compleja De aquel momento De un gobernador Que en su momento Se lo mencionaba Como uno de los Más fuertes O uno de los Más emergentes Y que además Proveniente O representante De un tercer sector Que no era El oficialismo Que tiene pocas gobernaciones Tiene Jujuy Tiene como fuerte La provincia de Mendoza Tiene todavía La provincia de Buenos Aires Que posiblemente La pierden las elecciones Habrá que ver Que pasa con la ciudad De Buenos Aires Hace dos meses Si decíamos Que la reelección De Horacio Rodríguez Larreta No estaba garantizada Se nos reían Y nos podían llegar A decir Que era un infundio Bueno, hoy por hoy Realmente Yo creo que Va a ser reelecto Horacio Rodríguez Larreta Pero sé que O creo que No la tiene nada fácil Y sé que existe La posibilidad De que pierda La ciudad de Buenos Aires Que podría llegar a quedar Como el último O único bastión Del macrismo Seguramente Cuando pierdan Las elecciones de octubre El radicalismo Mendocino Se va a apartar De Juntos por el Cambio O como vaya a llamarse En ese momento Algo similar Posiblemente ocurra También con la provincia De Jujuy Que es la otra provincia Que hoy por hoy Estaba cercana Al gobierno nacional Lo mismo Insisto Va a ocurrir Con el radicalismo Correntino Con lo cual Va a quedar Si es que sostienen La ciudad de Buenos Aires Como único Y último Bastión Del macrismo Habrá que ver Que pasa a futuro Con la ciudad de Buenos Aires Si es como por ejemplo En su momento Fue la matanza Cobijando Algunos funcionarios Del gobierno nacional Como funcionarios Municipales Bueno, se ocurre lo mismo Con la ciudad de Buenos Aires ¿Cuál es el futuro político De muchos De los dirigentes Que hoy por hoy Son figuras Del gobierno nacional Y que no tienen Una continuidad política Garantizada A partir Del 10 de diciembre Algunos de ellos Si la ciudad de Buenos Aires Es retenida por el macrismo Bueno, alguno Recalará en la ciudad De Buenos Aires Y bueno Muchos otros Tendrán que rehacerse Políticamente Insisto Si es que Horacio Rodríguez Larreta Yo creo que sí Pero que no es nada fácil Que retenga La ciudad de Buenos Aires Porque paradójicamente Además Se está dando una situación No está haciendo Tanta campaña todavía Horacio Rodríguez Larreta Más allá que no estamos Ahora en época de campaña Uno lo veía mucho más activo Mucho más presente Hasta antes Del 11 de agosto Y ahora está Con menos presencia Con menos exposición El jefe De gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y lo difícil Es que Va a tener que hacer Campaña Para un ballotage Porque seguramente Habrá ballotage En la ciudad de Buenos Aires La ley electoral De la ciudad de Buenos Aires Es mucho más compleja Mucho más dura Que la nacional Que el resto Por ejemplo En la provincia de Buenos Aires No hay ballotage El que saca más votos Gana Perdón Que fallido Así sea Por un voto Y así saque el 10% Contra el 9,9% Del anterior En el caso de la ciudad de Buenos Aires Hay que sacar 50% de los votos Para ganar la elección Es muy poco probable Que Horacio Rodríguez Larreta O va a estar cerca Pero posiblemente No llegue a sacar El 50% De los votos Si esto sucede Va a tener que ir A un ballotage Con el Amens Que pareciera Que además Sacó mucho más votos De lo que la oposición Pensó que iba a sacar Y en un escenario De derrota electoral Las tres semanas Entre primera y segunda vuelta En la ciudad de Buenos Aires Van a ser las tres semanas Posteriores A lo que creo yo Va a ser la derrota electoral De Mauricio Macri En las elecciones de octubre Cuesta muy arriba Muy arriba Para Horacio Rodríguez Larreta Tener que enfrentar Esa campaña De vistas a la segunda vuelta Bueno, todo igual Insisto Yo les hablo Lo que es mi visión Del próximo turno electoral Hay que llegar al 27 La gente tiene que votar Después el 29 Se tienen que contar los votos Y ver qué es lo que pasa Mi creencia Mi convicción Es que el resultado Va a ser ese Que a nivel nacional Lógicamente no estoy diciendo nada Que vaya a sorprender A la mayoría de ustedes A nivel nacional Debería ganar Alberto Fernández En la provincia de Buenos Aires También Sería extraño Que no gane Axel Kicillof Y la duda es Lo que pase En la ciudad de Buenos Aires Vuelvo al principio De todo este comentario Insisto Mañana Paro Docente Se da por una situación Muy paradójica De una pelea De trabajadores Contra trabajadores En la provincia de Chubut Para colmo Trabajadores De gremios Que tienen referencias Bastante parecidas Políticamente hablando Bueno veremos que pasa Con los docentes Mañana Recuerden Hay paro nacional Nos encontramos En las redes Arroba Fulugoño José En Twitter En la provincia Convivíamos Con la impotencia De no poder hacer nada Contra el narcotráfico Ahora Vivimos con el coraje De enfrentarlo En cada barrio Ya hicimos Más de 111.000 operativos Para que los narcos No le roben más El futuro a nuestros hijos Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Todos los accidentes Por inhalación De monóxido de carbono Son evitables Naturship Te brinda consejos De prevención Para que tu casa Sea un lugar seguro Chequea que la llama De los artefactos Sea de color azul Hace revisar Periódicamente Las instalaciones Y los artefactos Por un gasista Matriculado No obstruyas Los conductos Ni rejillas De ventilación No te olvides Al monóxido Podemos ganarle Juntos Más consejos En www.naturship.com.ar Y seguinos en nuestras redes sociales En provincia ART Hace más de 22 años Que acompañamos a aquellas personas Y empresas Que buscan transformarse Brindándoles seguridad Y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más Ingresá en www.provinciaart.com.ar O llamanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llámenle al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de descripción 0621 INI Nos ayudó a organizar la casa Y Galicia Nos ayudó a organizar nuestras cuentas Ahora, por ejemplo Podemos hacer todo desde el celu Chetear con gala Recarga la sube Bueno, pará Organicémonos Porque si no, no se entiende nada Primero uno, después el otro Dale Comprar y vender monés Para servicios Llámala INI Nosotros también te ayudamos a organizarte Por eso, podés hacer todo desde tu celular Chatear con gala las 24 horas Recargar tu sube y el crédito de tu celular Pagar servicios e impuestos y mucho más Banco Galicia Hace todo desde tu celular Cartera de consumo Solo para clientes habilitados en online banking Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Estás escuchando Media Semana con José Fulugoño No hace frío afuera No hace frío afuera Y me desespera No volver A florecer Y está muy oscuro Detrás de este muro No me ves 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 Ya no siento el fuego Voy quedando ciego Voy quedando ciego Y no lo sé Y no lo sé No lo sé La verdad es esta Y a veces me cuesta comprender Que no lo sé Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Siento tantas voces Que no me conocen Que no ve Que no sé Si estoy acá adentro Porque no me encuentro Y no me ves Vos no me ves ¡Vamos! Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Ya no siento el fuego Ya no siento el fuego Voy quedando ciego Y no lo sé Yo no lo sé La verdad La verdad Es esta Y casi siempre Casi siempre A mí me cuesta Me cuesta Comprender Que no lo sé 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 Bueno, volvemos a hablar de la variable tan sensible ¿No? De nuestra economía argentina Que es el tipo de cambio Hoy estuvo tranquilo Primeras 72 horas De esta nueva economía Con un mínimo cepo Si quieren decirle Un cepo light O una suerte De control cambiario Hasta ahora Hasta ahora no muy brusco Pero bueno Habrá que ver si esta es La única medida En esa materia O si es la primera medida En caso que llegue a complicarse La situación Recuerden que cuando El ministro Lacunza Anunció estas medidas Dijo que Los bancos Iban a prorrogar su horario Previendo un aluvión De demanda Que si se percibió el lunes El lunes mucha gente Fue a retirar Sus ahorros De caja de ahorro en dólares De las entidades bancarias Eso me cuentan Y lo he visto yo Incluso con mis propios ojos Hoy cada vez que tuve oportunidad Espié el hall De algunos bancos Acá en la zona del centro Para ver como andaban Y se redujo bastante La cantidad de gente que va Uno A cualquier banco Que haya entrado hoy Yo recorrí Algunas sucursales De Avenida de Mayo Otras de 9 de Julio Veía gente Más de lo habitual No el desborde Que había el lunes El lunes realmente Por ejemplo yo estuve En la zona de Plaza de Mayo Y vi la sede central Del Banco Nación Bueno Daba miedo esa escena Había muchísima gente Mucho nerviosismo Me da miedo La sensación que El haber obtenido el resultado Por lo menos En estos primeros días Insisto Nosotros Somos un país O vivimos en una economía Donde Nunca vamos a vivir tranquilos Piensen que estamos hablando De un tipo de cambio Un promedio 200% más alto Que el que había Cuando asumió este gobierno Pongámosle un promedio De 15 15 16 pesos El tipo de cambio En aquel momento El tipo de cambio real El que podía conseguirse Bueno, ahora estamos Por lo menos 200% arriba Es una barbaridad Es realmente Muchísimo No quita No quita Que hoy está Tranquilo el tipo de cambio Tranquilo me refiero Respecto a las últimas 72 horas Tranquilo Creo que no ha estado Nunca en todo el año Acuérdense que Arrancamos el año Con un tipo de cambio 39 pesos Estamos hablando De más de un 50% Arriba en este momento O exactamente Un 50% arriba En este momento Lo que quiero decir Las primeras 72 horas De estas nuevas medidas De control cambiario Hubo resultados El lunes Hubo mucho nerviosismo En las entidades bancarias Mucha gente Que quiso retirar Sus ahorros El resultado Al final del día Fue que El tipo de cambio Tanto minorista Como mayorista Bajó Lo mismo pasó El martes Ya el martes Subió levemente El minorista Unos pocos centavos Bajó levemente El mayorista Hoy fue al revés Hoy bajó el minorista Y bajó un poquito más Bajó casi Medio peso En los bancos Y el mayorista Subió Habrá que ver Cómo se traduce Esto mañana Pero lo cierto Es que Todos tenemos La convicción De que por lo menos Algunas semanas El tipo de cambio Va a estar tranquilo Pero sabemos también Que hoy a la noche Nos vamos a dormir Con un dólar A 58 pesos Y tal vez mañana Por algo que fuera a suceder El dólar está a 80 O tal vez no Esa justamente Es la incertidumbre Esa es justamente El juego Yo me animaría A decirles Por lo menos En lo que uno En la experiencia De 20 años de trabajo En esto Es que si el candidato Con más chance De ser presidente Que es Alberto Fernández Dijo Ni bien el dólar Se fue a 60 Dijo Un dólar en 60 Está bien Me da la sensación Que el 10 de diciembre El dólar tiene que estar Alrededor de 60 pesos Ojalá Creo Ojalá Por el bien De todos nosotros Que así sea Bajar Mucho más de eso No va a bajar Dudo yo Que baje De los 55 pesos Subir Puede subir Y como poder Puede subir Hasta donde Creo que si alguien Lo sabe Bueno Se va a ser rico Con ese dato Recuerden Los 80 El salto En el tipo de cambio No tenía techo Te subía Varias veces Hasta Un centenar por ciento En un día Bueno Hoy no sabemos Que es lo que puede pasar Con el tipo de cambio Yo creo que Si Alberto Fernández Se animó a declarar Que un tipo de cambio En 60 pesos Estaba bien Es porque me parece Que algún dato tiene Que algún dato Le aportan sus economistas Y que algo Alguna convicción Hay también De acuerdo a sus Conversaciones Con el gobierno nacional De que más o menos Ese es el escenario Que se busca Conducir La política Cambiaria y monetaria En estos dos meses Hasta las elecciones Y tres meses Hasta el traspaso de mando Para que no haya Gran nerviosismo Creo yo Que esto es un reconocimiento De Mauricio Macri De que no va a ser reelecto Me parece que ya se resignó A no ser reelecto Y por lo menos No quiere ¿Se acuerdan? Esas tres opciones Que se vieron En la carpeta de la CUNSA Cuando llevó A la quinta de Macri Cuando tuvo la primera reunión Que era Ganar, perder Salir por la ventana Bueno Me parece que Este gobierno No quiere Salir por la ventana No quiere irse en helicóptero No quiere Compararse con gobiernos Anteriores Que han tenido Malos comienzos Quiere irse Lo mejor posible Dejar una imagen Relativamente No muy mala Con la ilusión De poder volver En un futuro Cercano Me parece que Mauricio Macri Más allá de No haber Logrado las cosas Que se propuso Lograr En estos cuatro años De gestión Bueno Querrá Querrá Dejar una imagen No del todo Mala En vista A un futuro Político Incierto Que tal vez Hoy por hoy Solo él sabe Qué es lo que Apunta O hacia dónde Apunta Después Del 10 de diciembre Pero me parece a mí Que ya Las últimas medidas Tomadas Fueron Para no dejar El país Incendiado Y no tener Que irse por la ventana Como era una De las tres posibilidades Que barajaba El ministro Lacunza Cuando tuvo Esa primera reunión Bueno Termina una semana Termina una semana Veremos qué pasa De acá Hasta el miércoles Que viene Ojalá no pase nada Puede pasar de todo Lo único que creo Y de lo que estoy Casi convencido Es que el próximo miércoles A partir de las tres Nos vamos a volver a encontrar Acá en media semana En conexiónabierta.com.ar Así que La invitación Para el próximo miércoles Vamos a seguir analizando Qué pasó Y qué pasa En cada semana En nuestro país José Fulugoño Está en Conexión Abierta Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta